Desde que te fuiste Todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo Ya no son igual Esta historia aún se cuenta Ha quedado en el pasado No lloro de tristeza Lloro de felicidad Y es que te has ido de mi lado Mientras cuando abandonado Ya no me dan pena decir Que no me molesto más Desde que te hecha falla De cambio solo que me voy a cambiar Me liberé Me liberé Porque te fuiste en mi vida No lloro de tristeza Porque no me da cuenta de que no me interesa Y te lo digo Si me lo viste No vuelvas más Y te llevo a regresar No salgo a la calle Y nadie me está molestando No tengo preocupaciones Nadie me está mirando No quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!